Hola chicas, hoy haremos una rutina HIIT, una rutina de alto impacto en intérvalos. ¿Qué vamos a hacer? 20 segundos de acción, 10 de descanso. Esta rutina me encanta porque es un cardio fácil, poco tiempo y vamos a quemar todas esas calorías que queremos quemar. Si tú ya entrenaste y quieres un cardio rápido, este. Si quieres hacer un cardio intenso y tener un entreno completo, este también. Entonces, vamos a empezar. Tiene algunos saltos, pero está adaptada para todos, debido a la frecuencia de los intérvalos y el tiempo que va a durar. Entonces, me sigan a mí, vamos a empezar. 20 segundos, manos aquí atrás, vamos a llevar nuestras piernas y empezamos. 1, 2, 3. Vamos. Eso sí, estos 20 segundos hay que darle caña porque es una rutina corta pero muy intensa. Vamos. 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 Y descansamos. Descansamos. 10 segundos para que tomemos aire, nos podemos mover un poco y nos preparamos para la siguiente. La siguiente también lleva saltos. También son 20 segundos. Ahora, manos aquí y abrimos. Vamos. 20 segundos. Dos 20 segundos donde te vas a demostrar que puedes. Vamos. 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 Piensa en estas calorías. Muy bien. Respiramos estos 10 segundos. Que vieran en el corazón la frecuencia cardíaca. Notamos cómo estamos trabajando. Y ahora vamos. Toque de rodillas con las dos manos. Vamos. 20 segundos. Dándolo todo. Vamos. Vamos. Y descansamos. Son 10 segundos. Tomamos aire. El siguiente nos vamos a saltar. ¿Ok? Nos posicionamos. Una pierna y un brazo. Vamos. Nos saltamos pero rápido. Vamos. Vamos. Que se note el trabajo. Y cambiamos la pierna. Este es continuo. Vamos. Es una patada con mano. Perfecto. Y descansamos. 20 segundos. Estiramos. Si quieren tomar agua, tomo. Y ahora. Nos ponemos. En posición. Manos aquí. Y nuestras rodillas al pez. Vamos. 20 segundos. A toda marcha. 20 segundos. Elevas. Elevas y contraes. Elevas y contraes. Es cardio. Pero igual trabajamos todo nuestro cuerpo. Y descansamos. Llevamos una ronda. Estos 10 segundos. Tomamos aire y vamos con la otra ronda a hacer los mismos ejercicios. Ok. Nos ponemos en posición. Nuestras manos aquí atrás. Y llevamos el pie. Vamos. Rápido. Vamos. y descansamos. Y descansamos. Hay que hacerlo rapidísimo porque esa es la idea del hit. Si no, no sería hit. 10 segundos para tomar aire. y nos vamos poniendo en posición. Brazos aquí, piernas cerradas y empezamos. Vamos. Uno. Dos. y descansamos. Vamos con todo. Y descansamos. Y descansamos. Recuerda que es un trabajo intenso. Recuerda que es un trabajo intenso, pero corto. Ahora, tocamos la rodilla con ambas manos. Vamos. Vamos. Y descansamos. Solo son 20 segundos. Y descansamos. Descansamos. La que quería tomar agua, toma agua. Y nos vamos posicionando. El siguiente. No lleva impacto. Una pierna, después la otra. No. Alistamos. Descansamos. Y vamos. Pierna, brazo. Necesito que estén estables. Si no, se van a ir de lado. La pierna de apoyo. En contracción. Vamos. 20 segundos. Vamos. Queda poco. Y otra pierna. Sin descanso en este. Vamos. Descansamos. Cogemos aire. Ya vamos notando el trabajo. Manos aquí. Las dos manos al mismo tiempo. Y rotando. Rodillas. Ok. Rodillas al pecho. Vamos. Rápido. Solo son 20 segundos. Este es el último. Y nos queda una ronda nada más. Y listo. Terminado nuestro cardio del día. Respiramos. Y. Preparadas. Manos atrás. Pensando en que ya es la última. Que lo vamos a dar todo. Y a ello. Vamos. Con fuerza. Empieza. Ok. Nuestros 10 segundos de descanso. Vamos poniendo nuestras manos aquí. Es la última ronda. Debemos estar cansadas. Manos. Y empecemos. Vamos. La que no está cansada es porque no está haciendo bien. Abrimos. Cerramos. Y. Descansamos. Ah. Solo quedan. Solo quedan 3. 3. Y listos. Ya quemamos todas las calorías que tenemos que quemar. Nos ponemos. Nuestras manos. Y a la pierna. Vamos. Con las dos manos tocamos nuestras rodillas. y descansamos. Y descansamos. El próximo. Es sin salto. Es más largo. Pero. Cañero. Ok. Vamos. Pierna. Brazo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vamos. Y. 5. 5. 6. Y cambiamos de pierna. 7. 9. 9. 10. 10. 11. 10. 11. 11. Vamos. Que ya. Estamos terminando. Perfecto. Este es el último. Así que. La energía que tiene entre reservas. La tienen que agotar. Nos ponemos. Brazos aquí. Y rodillas como si fuésemos a llevar al cielo. Ok. Vamos. Uno. Con todo. Con todo, que es el último Y listas por hoy Bueno, espero que les haya encantado Que les haya sido útil Y que hayan quedado tan cansadas como yo Así que, las espero en el próximo ejercicio Bueno, espero que este vídeo te haya gustado Que te sirva, que te ayude Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com O suscribirte a este, tu canal de Fisio Online